¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Luchen por un lugar, por un hueco en la tierra Y gritar en el palpitar, guardo mi pulcritud Te haces viejo y marchitas, muere tu juventud Olvida la cruz, vuelve a mirar esa luz Ya habrá tiempo pa'l futuro, aunque me espera el ataúd Quieres llorar de alegría, aunque te espera la muerte Recuerdo una se gana, otra se pierde Y escribo para verte, ya que verte me alivia Así que sientes, sufre, crece por los celos y la envidia Respiro desde el fondo y olvido los insultos Y aferro como un pulpo a las cuerdas de esta vida Curando las heridas, hice el mal y no me culpo Voy buscando las salidas al silencio del tumulto No sé si estoy conforme, tengo algo seguro Y si te ofrecen el pasado no les pagues ni un duro Bájate a la calle y empieza a gritar Después tendrás el voto para protestar y dar La bofetada al mundo, no te trague sus cuentos Ni que jueguen con sentimiento No pienses en finales ni que todo se ha acabado Muerde por los tuyos y será recompensado Tentados en un mundo que se vive estando muerto Utiliza tu mente y aprovechate del cuerpo El recuerdo vive lejos hijo, así que atiende Cuida tus espaldas solamente en el presente Y vente, deja que tiente y que te cuente Historia donde todo el mundo se ha quedado lejos Basándome en reflejos añorados por mi mente Le dijo el tonto al sabio no me seas prepotente Abre tus ventanas, todo cae por su peso Gritos que calientan cuando solo hablo de sexo Muriéndome en tus besos traje flores del olvido Grito cuando pierdes el amor de un ser querido Odio hacia aquellos que se cambian de bando Amor por los que siempre seguirán gritando en esta vida Buscan salidas, curan su rabia y una lágrima Mató consuelo y levantó esas ánimas No deje de gritar ni un segundo en esta cárcel Proseguiré el camino hasta donde mi vista alcance Soy ángel de lo eterno porque terro es mi cuaderno El cabrón que escupe miel entre el fondo del infierno No quiero la falta tan importante como Biblia Abo sangre si hablan a espaldas de familia Hoy lloro solo porque este mundo es un juego Prefiero tu sonrisa a tus lágrimas de juego Mañana volveré con la misma conciencia porque loco muere joven y el silencio es demencia Y hoy el silencio es demencia, sí Lucha por lo tuyo, yo por tu gente Es Javo 2007, yo, sí Filosofía de barrio, confesionario, producciones Sí, 28 company, yo, sí Real live shit, real live shit, real live shit My real tone, my real tone My real tone You dumb kid, I know shit is what you doing your bitch Figure the way to 온 I'm loving everything about you Let's do it Perdido en esta selva, sin nadie que responda Tú que fuiste a abrir la herida cuando todo me iba en contra Y solo esperando a que vuelvas Es la cruda realidad, pero ha sido una hasta nunca Y yo, con la conciencia, ningún trato Recién salido chico sin un pavo y con ganas de verme roto Y foca tus racismos y retratos Yo de Sanfera Plaza con africanos en el metro He visto caer las luces y fuerzas y energías Pero hemos sido capaces, los roces y los cortes fue la realidad Como historias de negrata en la chapa de ese Cadillac Y a día de hoy pidiendo por unos pocos, he hecho pedazos Me la suda, aún confío en estos rezos Todo por volver a nacer, por las promesas Lo jodido de otro fin de mes y un plato en la mesa I love you mama, he seguido la senda He cubierto de cicatrices estas vendas Por si mañana vuelan los secretos y las formas Lo siento, estoy tranquilo, solitario, esperando que no vengas Quizás me importe tanto que desista Harto de pensarte y de seguir todas tus pistas Sigue todas mis huellas, lo que importa solo soy Aquí nada ha cambiado, coño Tú ya sabes cómo soy yo Déjalos, déjame, seguimos conservando la fe Son siete vidas, oh Déjalos, déjame, seguimos conservando la fe Son siete vidas, oh De vuelta a la tragedia, sin nada a la memoria Hundido en la miseria, de repente prender fuego a Babilonia Así, igual sería mejor callar por siempre Antes que todo acabe y trace con polvo mi nombre Y sigo sin saber tus opiniones En la jota de tu agenda puse el tiempo y mis canciones Que reviven los recuerdos entre caviar y marfil Lo cierto es que a veces faltan huevos para coger ese móvil Inútil, maldito eco en mi cabeza Volpeo un mental que ahoga y desangra esperanzas Solo pretendo crecer, ir hacia arriba Pero el recuerdo castiga como bombas en Hiroshima Y sintiendo Zag Life, escuchando a Maru Perdido en esta jungla entre ninfas y tesoros Pude verlo todo entero justo tal y como es Mañana dirá libre y después te dirán órdenes Todo por el buen entendimiento La triste decepción de un tal vez o de un ya lo vamos viendo Y si pudiera verlo claro juraría no volver a protestar Pero la movida es desde dentro Y tiempo hace que no buscaba Seguimos vigilando el timbre de cada llamada Aquí ya por quedar casi ya no nos queda nada Grande como notorio mamá Esquivando puñaladas Déjalos, déjame Seguimos conservando la fe Siete vidas son Déjalos, déjame Seguimos conservando la fe Siete vidas son Y no nos queda nada Y no nos queda nada